Amigos Radio Escuchas, qué gusto de saludarles y amigos que nos están viendo en el Face también, en el Face Live y en el canal de YouTube de la radio, cómo les va, muy buenas tardes. Increíble, pero ya estamos en el fin de semana de Navidad, no parece por la vertiginosidad con que el tiempo arranca y camina, pero aquí estamos y hemos llegado este viernes 22 al 1 a 1 de esta semana. La verdad que en los últimos meses hemos tenido unos 1 a 1 espectaculares. Hemos tenido al director de Sedato, a Polivio Córdoba, estuvo por aquí Juan Falconi, estuvo Bayron López, estuvo Pedro Valverde Rubira, estuvo Cintia Viteri. Hemos tenido realmente gente muy talentosa y siguiendo con esa misma idea de tener gente que aporte en este programa que hacemos de un entrevistado y una persona que está del otro lado, es decir, para poder contestar un interlocutor. Hemos invitado hoy día a un conocidísimo y querido profesor universitario y jurista, porque lo es un penalista realmente querido y conocido, respetado, como es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, a quien saludamos. Todos sabemos de sus trayectorias y de sus ejecutorias. Lo saludamos, vamos a hablar con Alfonso Zambrano de algunos temas e incluso de un poquito para no ponernos muy técnicos de la teoría penal. Pero yo creo, Alfonso, que la primera pregunta que todo el mundo hoy se hace es basada en lo que pasa, y no en la coyuntura, mire lo que le estoy diciendo, no en la política, la coyuntura. Se habla de un estado en el que usted la hace, lo coge, se aguanta un par de añitos y después sale a disfrutar de lo que mal ha habido hizo. ¿Cómo viste un hombre con su experiencia y su capacidad, con tantos conocidos penalistas y con tantos casos? ¿Cómo se le dice a la gente, que es el caso de nosotros los comunicadores, a la gente que no pierda fe en el sistema cuando lo vemos todas las semanas? Mire, para profunda reflexión, pero la idea es llegar con el mensaje y reflexiones que yo creo que son fruto más que de la sabiduría y la experiencia. Para mí la vida, y yo agradezco el doctor Jorge Zavala Bacarizo, para mi suerte, me llevó a la Universidad Católica en el año, y ahora venía recordando algunas cuestiones, hoy precisamente, en el año 1978, lo cual significa que el año que viene yo estaría 40 años en el ejercicio de la cátedra. Sí, sí. Yo recuerdo con mucho afecto al doctor Zavala, porque me dijo algo, mira, tú tienes madera, y tocó el escritorio, me dijo, tú no sabes nada, tienes que ir a estudiar, y tú cuando vas a terminar de estudiar, y me quedo mirando, ¿cuál es la respuesta? Le digo, el día que me muera, esa es la respuesta. Yo le digo a mis alumnos, porque yo sigo dando clases, porque me gusta, un hijo suyo fue mi alumno incluso, yo lo recuerdo con mucho afecto, y él también. Entonces, yo sigo dando clases, ya por lo menos ahora hablamos con propiedad de la carrera de derecho, porque antes se decía, cuando se decía pregrado, yo decía, pero pregrado, como el kinder me decía en Argentina, los amigos. Bueno, hablamos de carrera de grado y los posgrados. Yo le digo a los alumnos, a ver, yo pienso que hoy, necesariamente así como el médico, como el ingeniero, también el abogado tiene que buscar especialidad. Y para mí, la vida es un continuo estudio, conocimientos, experiencias, y la dinámica de los tiempos, y decías bien, en los últimos tiempos afrontamos un problema muy serio. Yo estoy por publicar a partir de enero, febrero, lo que va a ser mi obra número 42, que es bastante publicación. Son 5 en Perú, 2 en Argentina, son 7, y son 34 hasta ahora en Ecuador, sería la 1 a 35. Y tiene un título subjetivo, yo me gusta a mí hacer muchas cosas. Tengo un canal en YouTube, también tengo ya 104 videos sobre esta área que me gusta. Hago una cuenta en el Facebook, tengo el tweet también que sirve, el WhatsApp lo utilizo, y me mantengo en comunicación con los jóvenes, con los medianos y con los mayores. No, aquí y afuera. Entonces, mi página web, dicen los españoles, que no es una página web, es un portal jurídico por la cantidad de información. Y el éxito de una página es que hay que mantenerla, ¿verdad?, actualizada. Yo le digo a mis alumnos, miren, si alguien quiere dedicarse a este campo, de pasiones, como es el campo penal, ¿cómo puede ser otro campo? Yo en este campo les digo, tienen que ustedes dedicarse a estudiar y manejar dos áreas. Primero, para poder entender cuándo es que se puede hablar de un peculado, un cohecho en la conclusión, tienen que manejar bien la teoría del delito, primero. Y lo otro, si van a ser litigantes, que es lo que yo hago, litigar es una técnica. La oralidad es una técnica, se adquiere la destreza también. Eso es entrenamiento. Pero además hay que conocer la prueba, porque la prueba es la columna vertebral de un proceso. Le digo, si les gusta, dedíquense a este campo, que es un campo de pasiones, que nunca va a terminar uno el aprendizaje pero dice algo interesante. Que a esa sensación, a veces de malos ejemplos, en otros momentos se da cuenta que frente a hechos de poca significación, hay una desproporción en la reacción punitiva del Estado. ¿Cuál es el límite? Mi amigo, tengo la suerte y privilegio de tener un amigo con el profesor Raúl Zaffaroni. Para muchos, para mí en particular, es el más importante penalista del mundo hispano hablante, por lo menos esta parte de la América. Y Raúl dice, a diferencia de otros, cuando él se pregunta y contesta, bueno, ¿para qué debe servir el derecho penal y el sistema penal? Él dice algo que rompe el esquema, él dice, porque normalmente alguien piensa, ah, para ver las penas que se le van a imponer. Él dice, el sistema penal tiene que establecer mecanismos de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Lo cual a mí me parece que es importantísimo como mensaje. Pero de cara a la realidad, mire, el avance, yo le digo a los alumnos y comparto la idea, le digo, hay personas que dicen, todo tiempo pasado fue mejor, decían las abuelas. Yo le digo, todo tiempo pasado fue mejor probablemente en alimentación. ¿Por qué? Porque yo le digo, porque antes no había niños con colesterol, no había niños que tenían problemas. Hoy hay niños que incluso en los cuadros de enfermedades mentales les llegan a los pequeños, es terrible. No hay problema de diabetes. Hoy hay diabetes infantil. En los tiempos pasados no, la coladita funcionaba. Pero debo reconocer, el avance y la tecnología no la tuvimos antes. Y entonces, yo pienso que el mundo ha ido estableciendo, desarrollando una dinámica inteligente, por ejemplo, en un tema central, como el tema de la corrupción. A ver. El tema de la corrupción. Y ahora se asocia la idea, responsabilidad penal de personas jurídicas. Son temas totalmente nuevos para nosotros. Sí, sí. Entonces, pero yo he hecho trabajo de investigación bibliográfica y campo con algunos casos, que incluso mi próximo libro estará destinado justamente al tema de la corrupción. Y he recogido mucho material desde el tema de la FIFA hasta el tema de Odebrecht, que merecen, claro, tocarse. Son los dos temas más lacerantes. Así es. Y con resultados distintos. ¿Por qué el caso de la FIFA llegó a un término que permitió descubrir lo que era una mafia organizada? Que se sabía que era una mafia. Pero entonces, ¿qué pasa en el tema de la FIFA? Un vicepresidente, Fletcher, norteamericano. Sí. Un día descubren que este señor, con su tarjeta de crédito, American Express había gastado 15 millones de dólares. Entonces, en Estados Unidos, el fin se ven que tiene que ver con el manejo real del lavado activo. No se inventa nada. Y el FBI lo llaman al orden. Oye, venga acá, señor. ¿Cómo así? ¿De dónde sacó tanto dinero usted? Oye, además, él había sido, en su momento, mecenas de algún equipo de fútbol y todo, sí, pero no era el recurso para gastar tanto dinero. O sea, loco, compró yates, andaba, no hace la gran vida. Se asusta. Y ese es el origen del descubrimiento de la trama de la FIFA. Entonces, lo llevan y le dicen, bueno, ¿qué es un tema? El doctor Zavala Vaquerizo y mi amigo Raúl Zaffaroni. ¿Son contrarios a este tema de la delación? Son contrarios. Claro, porque ellos dicen, bueno, aquí se está pactando con un acto de inmoralidad. Un delincuente arrepentido da información. Yo tenía esa misma respuesta. Pero en algún evento, justamente en Buenos Aires, Mariano Grondona dirigía un panel en la U de Buenos Aires. Y cuando yo dije, no, es que no se puede negociar con los delincuentes arrepentidos, me dijo, a ver, profesor Zambrano, hace un rato le escuché a usted hablar en el tema de la pena. Usted habló de la relación costo-beneficio. Veamos el costo-beneficio. ¿Cuánto pierde la sociedad si un delincuente arrepentido coopera? ¿Y cuánto gana? Poder descubrir a una organización criminal. En realidad, desde ahí yo tengo una percepción distinta. Yo le digo a mis alumnos, yo trabajo mucho con casos. Le digo, mire, en el año 84 en lo que se dijo el famoso juicio del siglo, en la mafia italiana, el famoso Totorrina que falleció hace tres o cuatro semanas. Y yo comparto una experiencia para los que nos escuchan, nos ven. A mis alumnos, el tema de casos. A ver, el tema de casos no son totalmente los que están en el libro. Hay una serie de fabulosas. Y de pronto, como decía mi amigo el productor Manzanera, a veces hacemos propaganda gratuita. Bueno, Netflix no lo necesita, pero es un monstruo. Entonces, tiene una serie como la de O.J. Simpson, El juicio del siglo, que yo soy diez capítulos. Yo si tengo treinta alumnos, les digo, está bien, de uno, a ver, este grupo de tres va a leer, a ver el caso, el capítulo uno. Este grupo de tres ve el capítulo dos. Y después yo lo hago exponer sobre el caso. Y después tiene que hacer un pequeño documento. Es decir, yo comparto la experiencia con los alumnos de que vean casos reales. Y yo les digo, a ver, en el tema de esta delincuencia premiada, o de la acción premiada, digo, en Italia el Toto Rina, chiquito, les han puesto el Toto por lo pequeño, era considerado un mafioso, pero no había cómo aprobarle nada. Entonces, de pronto, a alguien lo llevan a la cárcel, uno de los sicarios que tenía, y le ofrecen llegar a una negociación con la pena, a cambio de que dé información. Él le da información y dice, bueno, el Toto nos ordenaba matar, y saca la lista. Y dice, pero también, él tenía cuidado en los lugares tenientes, que los cadáveres se entierren, lo que estaba haciendo, porque era un gran constructor, donde construía los edificios. Entonces, quedaban fundidos unos pilotes los cadáveres. Pero dice, yo dirigía a un grupo de ejecutores y algunos cadáveres no los enterramos. Allí donde dijo el Toto, los pusimos en otro lado, están en las cisternas, están allí. Entonces, se fue, se sacó de cemento de las cisternas y se encontró cadáveres. Eso permitió que al Toto Rina, se le impusieran 300 años de cárcel y terminó condenado. Entonces, si no se hubiera dado ese caso, no se hubiera podido descubrir a un capo de la mafia italiana. O sea, el tema es discutible, porque incluso nosotros hemos experimentado en Ecuador los efectos, las situaciones del señor concienciado Santos, que están en capítulo aparte. En el caso de la FIFA, para ilustrar la idea, a este Fletcher, él decide cooperar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el FBI, la señora Loretta Lynch, la fiscal? A ver, le dan, el pin de la FIFA lo convierte en una cámara y un micrófono. Y a la pluma de oro de la FIFA también cámara y micrófono. Usted va a filmar todo, todas las reuniones. El filme les entrega el material. Por eso es que la caballería, digo, norteamericana va a Suiza y en Suiza les caen, están disfrutando del dinero, que los castillos fabulosos, que las cuentas bancarias, les caen y los meten presos. Ese es un ejemplo positivo de que una fiscalía puede trabajar en un combate específico contra la corrupción. Yo no sé si quedará más gente todavía, porque a Ecuador, a Ecuador, a Ecuador, don Luis Chiriboga, está condenado a 10 años. Sí, señor. A don Nicolás Leos, que tiene 93 años, está extraditado a Estados Unidos, es muy mayor. A Chiriboga, a nuestro dirigente o exdirigente, no lo van a extraditar porque la constitución del Ecuador prohíbe la extradición. Pero fíjese, al hijo de él lo detienen el FBI en Estados Unidos y al hijo de él en Dallas, me parece. Él ya ha hablado con su papá y ahí están las compañías y los dineros que lavó el hijo. Entonces seguramente el papá le dijo, no te comprometa. Yo soy el responsable de todo. Mi papá me ha pedido disculpas porque, claro, le dicen ayer, como usted compró un departamento en 400 mil dólares en Miami y en estas compañías, ¿de dónde saca usted todo ese dinero? Ese dinero era de mi papá. Entonces entiendo que el joven ya está siendo liberado y el asunto queda por allí en buen camino. Es un tema gigante el tema de Odebrecht porque, bueno, ahora... Perú, Colombia, no lo han parado bola pero están metidos. Lo que pasa es un tema, yo digo en concreto allí, ¿por qué la fiscalía ecuatoriana no hace alguna cosa? Primero, ¿por qué no va a Brasil y lo entrevista a un Norberto de Odebrecht? Él no tiene nada que perder. Los fiscales peruanos fueron a verlo y él dijo, sí, sí, aquí dinero se le dio al expresidente Toledo 20 millones de dólares, a la señora Keiko Fujimune 4,5 o 5, al Joyán Tomala también, a Alan García también, y le dicen incluso a la señora Keiko por qué le dieron dinero si no era la presidenta. Podía ganar, podía ganar. Y él también dice que en su momento, cuando fue ministro de Toledo, y yo tengo el convencimiento por su imagen pública de que Pepe Cacuzín sea hombre serio. Es un hombre muy mesurado, muy capaz, de mucho estudio, fue, entiendo, ministro de Economía con Toledo. Y los brasileños dicen que lo consideraban una piedra en el zapato. Era complicado. Entonces, cuando él deja de ser ministro, es cierto, ya no era ministro. Buscan la manera de conectarse con un sepulver chileno, las compañías que él tenía, para que las compañías le den asesoría a Odebrecht y ya salen que son 4.5 millones de dólares. Lamentablemente, creo que la institución es casi una realidad. Lamentablemente, ¿por qué digo esto? Porque me da la impresión que es un hombre muy mesurado. Pero el Perú ocurre en una cuestión. En el Perú todavía él ha pedido Fujimori y pesa muchísimo. Es la bancada mayor. Cuando me preguntan a veces en casa, ¿y por qué razón? A mis alumnos, le digo, porque gracias a lo que hizo Fujimori, a lo que hizo Fujimori, desapareció el terrorismo peruano. Y hoy Perú tiene la economía de mayor crecimiento en América Latina, superior a la de Chile. Ahora, si la idea de un presidente como PPK puede ser terrible para la situación económica, va a sufrir. Entonces, reconoce lo que él hizo un pecado venial. Penosamente. No tuvo el valor de decir, señor, a mí me pagaron un horario cuando yo no tenía nada que ver con el gobierno. Yo, o a la compañía, yo soy un consultor. Y como consultor, yo no hago consultoría gratis. Pero yo no he intervenido en acto de corrupción. Y quedaba tranquilo, pero lamentablemente se dio. Pero, a ver, en el tema este, Odebrecht al Perú le está devolviendo como 150 millones de dólares. A Panamá, otro tanto. En el caso de Panamá, dijo, cuando van los fiscales panameños a visitar a Norberto Odebrecht, tercera generación de Odebrecht, él dice, a los hijos del señor Martinelli, Odebrecht les dio 50 millones de dólares. Y aquí están las cuentas, construido todas las opciones de los países fiscales. Y está devolviendo, está indemnizando. En el caso de República Dominicana, está indemnizando con 200 millones de dólares. Y es bueno no perder la idea. Odebrecht, justamente en diciembre del 2016, llegó a un acuerdo de cooperación. Todo este material fue una parte de mi nuevo libro, lo he venido recogiendo. Tengo el acuerdo de cooperación traducido, son 74 páginas. Ahí se menciona, en el tema de Ecuador, que habría dado, dice, los sobornos en más de, en más de, 33.5 millones. Cuando el señor Concienciado Santos aquí declara, yo he hecho las cuentas, se suma a 49.3 millones de dólares. Pero el tema central, lo importante allí es el siguiente. El señor Concienciado dice, ¿de dónde sale el soborno? Del sobreprecio. Ese es el tema. Ese es el tema central. Hay dos, Alberto Dají y también un notable jurista, Hernán Pérez Luz. No he conversado con Alberto ni con Hernán, pero históricamente yo fui el primero que dijo en mi cuenta en YouTube que tenía que, por sobre todas las cosas, determinarse el monto de los sobreprecios para que la corrupción de Odebrecht no quede impune. Está estimado que son 6.000 millones de dólares los contratos de Odebrecht. Y el estimativo del sobreprecio es del 50%. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano podría... Y estamos solo demandando por 37. Sí, y está bien que se le quite el dinero a los corruptos, pero la madre de la corrupción es Odebrecht. Y el Estado ecuatoriano tiene que ir por allí, pero es que, para completar la idea, él con la Asamblea, ahora cuando miro el tema, con la reflexión debida del Código Orgánico Integral Penal del 2014, la Asamblea deja fuera de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los casos especulados, cohechos, concusión, enriquecimiento ilícito y en dos temas centrales, la asociación ilícita y la delincuencia organizada. ¿Quiénes son los gestores delincuencia organizada? Las grandes corporaciones. Estados Unidos, mire, yo encuentro históricamente que Inglaterra, hacia los años 1890, ya tenía responsabilidad penal de personas jurídicas. Estados Unidos, en los 1900 y tanto, y no se complica la historia. El mejor ejemplo, el caso de Odebrecht. Cuando Estados Unidos, el gran error de Odebrecht es que, digo, para que no haya dificultades, abramos cuentas en bancos norteamericanos. Entonces, con ese volumen, quiero ver un momentito, quiero ver un momentito. Se arma una investigación contra los personeros de Odebrecht, con todo el problema que ya tenía, apuntaban contra don Norberto Odebrecht y quiero ver, ya un momentito, y contra el papá, que está muy veterano, a ver, para ver si se los llevan a Estados Unidos por lavado activo. Diero, quiero ver un momentito, vamos a cooperar. Por eso el acuerdo de cooperación bajo juramento. Y Estados Unidos, al final, acepta, porque dijeron, ¿en cuánto llega el total de los contratos, los beneficios? Ellos estimaron en 3.300 millones de dólares Odebrecht. Entonces, dijo Estados Unidos, van a pagar de multa, el doble. Entonces, aquí el doble, 6.000 y pico. Inicialmente ofrecieron 4.000 millones. Venga la plata, no tenemos ese dinero. A la final del convenio es por 2.600 millones de dólares de multa. De multa, de bárbaro. Van a pagar en 10 años. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Estados Unidos, Brasil, porque en el tema de la corrupción de Odebrecht hacia Petrobras, es en alrededor de 900 millones de dólares. Y, extraordinario, Suiza, que era la gran lavandería. Y la pregunta, ¿y por qué Estados Unidos, por qué Suiza? Sencillo, porque utilizaron bancos norteamericanos y utilizaron bancos suizos para lavar dinero. Ya hoy Suiza ya no hay ningún blindaje. Llegan y les preguntan, señor, ¿fulano de tal tiene dinero aquí? Sí, señor. El dinero, las cuentas son estos. Nosotros creíamos que tenía un origen lícito, pero allí está el dinero. En el caso de Ecuador ha ido tan mal el tema que, ¿por qué no hay asistencia penal internacional a Suiza? Porque se hace mal la petición. Y hay una ONG peruana que está dispuesta a trabajar para seguir la ruta del dinero. Sí, la ruta del dinero de los que se dejaron corromper. Pero un tema fundamental es que el Ecuador se sienta con Odebrecht para negociar una reparación satisfactoria. De allí es que usted dice que debería viajarse a hablar con Norberto Odebrecht. Sí, el fiscal debería directamente. Claro, directamente. A ver, señor, ¿a quién nomás en Ecuador se le dio dinero? Porque él es el mandamás del tema. Porque aquí, además, la fiscalía ha actuado tan mal en el tema. ¿Y por qué digo eso? Primero imputan a cuatro brasileños y después el fiscal no lo acusa. Entonces, ¿cómo entender eso? A ver, el fiscal no lo acusa porque dice que no se puede aplicar. Hay que respetar el non vis in idem, para los que no son abogados, significa no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Y el fiscal dice que está condenado en Brasil, sí. Pero es una verdad a media, porque en Brasil está condenado, concienciado santo por sobornos, y aquí en Ecuador estaba involucrado en asociación ilícita. Entonces, eran dos delitos diferentes. La cooperación eficaz, que es buena, claro que es buena, pero que es lo que permite llegar hasta una, en este tema de la premialidad de la pena, en hasta un 10% de la pena mínima. Entonces, lo que quería reconocer la idea es que hoy el avance tecnológico, el avance doctrinario, la convención, Estados Unidos tiene su ley rico, venía a Naciones Unidas trabajando hasta que llega la convención de Palermo del año 2000 contra delincuencia organizada. Y está bien, y ahora se abre el surco, también las personas jurídicas. El fiscal ha presentado en esta semana una propuesta de reforma, que sí, que se elimine el tema del requisito previo a la Contraloría, totalmente de acuerdo. Está de acuerdo. Mire, porque si la fiscalía ya tiene unidades especializadas para investigar, puede hacerlo sin necesidad de que haya este informe de Contraloría. Además, con la experiencia de lo que pasó con la Contraloría del doctor Pollitt, es terrible. Pero el fiscal presenta esta propuesta, pero se olvida el fiscal. Se olvida de un tema importante, lo que significa la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el fiscal debiera liderar una propuesta de qué, determinar a cuánto asciende el monto del perjuicio en función del sobreprecio de la obra pública. Eso es clave para el país que está quebrado. Entonces, sí que está bien, quite esto. Entonces, pero quedó una mala experiencia. Las declaratorias de emergencia, ¿verdad? Usted dice, bueno, ¿por qué esta sensación que nos queda de sin sabor? Todo el mundo, ¿no? Toda la gente dice, pero ¿cómo? Y vemos, pues. Vemos porque vemos al uno en un carro que no sabe cómo, y en un carro, como dice usted, porque se ve, pues, ¿no? Así es. Ahora parece que contra el ex ministro, creo que ya no está en funciones, Iván Espinel, hay nueve procesos en la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Hasta que reventó uno. Que se habla de 49 millones, pero yo escuché hablar ayer y hoy, se habla de 400 millones en el tema del manejo del seguro social en Guayaquil. Y a nivel nacional se dice que son más de 1.300 millones de dólares. Entonces, la verdad es que el país ha sido saqueado. Y hay que decirlo en el momento que hay que decirlo, porque la teoría está bien, pero como usted dice bien, ¿qué pasa con esas, al gran público? Le queda bueno, pero que a este país se lo llevan en peso. Así hicieron esto. Se van, se esconden dos años, los cogen presos dos años y después regresan a disfrutar de todo lo que tienen y no pasa nada. Así es. Por eso es que hay que seguir la ruta del dinero totalmente de acuerdo. Hoy es más fácil porque ya ese tema se llega a un offshore y bueno, y se descubre el dinero y se descubre la compañía. Es mucho más difícil. Un día lo he escuchado un líder político y bien cita usted que es un penalista con experiencia y capacidad. Es mucho más difícil porque todo está cerrado, porque como todo es electrónico, a no ser que usted tenga en cisternas o en caletas, queda registrado todo y lo que usted dice de Suiza es real. Le pregunto a Alfonso Zambrano y todo lo que se habla de los paraísos fiscales de Bahamas, San Lucia, todo eso, ¿también es igual? ¿También ya están centrados o todavía ahí pueden evadir controles para el dinero que no es muy, muy, muy... El tema está en que si se sigue la ruta del dinero y se llega a ubicar que hay dinero, hay casos ya en Bahamas de investigación de Panamá. Han hecho el seguimiento y han determinado que parte de ese dinero que salió de la obra pública panameña ha ido a Antillas, Bermuda, Martínica, le han seguido a la ruta del dinero bien. Y una vez que han llegado al banco, ¿qué han hecho? Han ordenado el congelamiento de las cuentas. Y los bancos en Bermuda, esos paraísos han congelado cuentas. Claro, porque el argumento, claro, el argumento que van a decir es, señor, nosotros estábamos convencidos de que el recurso tenía origen lícito. O sea, si mañana viene un jeque árabe y trae mil millones de dólares a paraísos fiscales, venga, de esa manera está blindado, no tiene problema, no conocen cuánto dinero tiene. Es decir, el solo hecho de que alguien tenga dinero en paraísos fiscales no significa que esté cometiendo un delito. Esa es una realidad. Para empezar. Porque hay gente que lo puede tener bien habido. Así es, pues. Entonces, si lo saca del país y nuestro país tiene exigencias que a veces permiten es que se busque la línea izquierda y no la derecha de cobrarle porque alguien lleva su dinero, etcétera. Entonces, se buscan otros mecanismos que pueden ocasionar un acto de evasión tributaria. Pero ese dinero no fue un dinero mal habido. Alguien decide que lo va a llevar a un paraíso fiscal, a una offshore. ¿Para qué? Para no tener problemas en el país. En un momento dado, como a veces ha ocurrido, hemos experimentado los llamados feriados bancarios, congelamiento de cuentas, aunque sean cuentas pequeñas. Entonces, el que tiene más, tiene más cuidado. Los que tenemos poco, ¿qué nos importa? Bueno, igual si no congelan algo nos va a servir. Claro, terrible. Pero en cambio el que tiene más tiene que buscar blindarse y blindar a su familia. Es decir, no son per se malos los paraísos fiscales. A mí me parece que uno en los últimos tiempos, un libro formidable, escriben los Obermeyer, los alemanes, que es el tema de los paraísos fiscales, los Panama Papers. Los Panama Papers ilustran de una manera extraordinaria. Pero claro, el libro es un condenso de 500 páginas, pero la investigación que hizo un grupo de periodistas son de miles y miles y miles de páginas. En realidad, tiene un valor histórico positivo en el tema del combate a la corrupción, lo que pasó con la revelación de los Panama Papers. Lo que pudo producir un consorcio de abogados como Mosagi y Fonseca, no sé este momento, pero hasta hace poco Mosagi y Fonseca estaban presos. Así lo vi. Estaban presos. Todo lo mismo, claro. Y yo le pregunté a alguien que se maneja bien con el tema, conversábamos y tiene muy buena formación. Le digo, ¿y por qué crees que Mosagi y Fonseca, si la labor del abogado es esa? Es el ser como abogado. Hacían compañías y las vendían. Y dice, mira, lo que ocurre con Mosagi y Fonseca es que se dieron cuenta que era gigante la cantidad de dinero que se movía a través de las compañías que ellos hacían. Y hubo un momento dado que dijo, bueno, yo le hago cinco compañías, pero queremos un porcentaje del dinero. Entonces, me decía, usted movió en estas cuentas 300 millones y nosotros hemos cobrado 50 mil dólares por hacer la compañía. No, nosotros no tenemos una parte del paquete de accionarios. Entonces, Mosagi y Fonseca hicieron muchísimo dinero. Y está descubierto que tenían mucho dinero en paraísos fiscales. Por eso están presos Mosagi y Fonseca, los abogados. En realidad, el combate a la corrupción, es impresionante lo que pasó en Brasil. Yo creo que está bien, sigo siendo muy dado a mi estudio, a mis libros, pero realmente en los tiempos modernos nos hacen mirar que la tecnología es importante, lo que usted decía, para poder explicar que es el rastro, ¿verdad? Ese es el fondo, seguirle el rastro. Claro. Y hay mecanismos, por ejemplo, no teníamos, si no está el código del 2014, la asistencia penal internacional. Es buena. Hubo antes solamente en materia de drogas. Pero la convención de Palermo dijo, sí, las drogas son una parte del problema. Las drogas ilegales. Pero está el tráfico de armas. Y ya venía el tema de la corrupción. Lo que se llevan, lo que se dilapida en los fondos públicos. Entonces, tiene que haber una convención que permita, ¿verdad? Ir a los paraísos fiscales. Entonces, esa fue la idea. No hay sigilo bancario, no hay velo sosistario en tema de compañía. O sea, se avanzó positivamente. Ahora, y el tema de la asistencia penal que el Estado puede, antes no había. No había. Déjame información, aquí está la información que puede servir como prueba para audiencia de juicio. Ya no tiene que trasladarse el ciudadano de un lugar a otro. Puede hacerlo a través de una videoconferencia. Es decir, en la tecnología yo diría que nosotros hemos avanzado positivamente. La tarea en esa lucha contra la corrupción es gigante. Es una tarea titánica. Es una pelea de David contra Goliath, ¿no? Sí, pero mire, Perú da buen ejemplo. Da buen ejemplo. Panamá da buen ejemplo. Y Panamá... ¿Por qué no vamos nosotros a dar buen ejemplo? Debemos dar buen ejemplo. Alfonso Zambrano, Pazquel, la calentura no está en las sábanas. ¿Nos hemos desvalorizado tanto? ¿O es que el dinero nos puede? A ver, yo creo que hay un jurista alemán, Cayambos, habla fluidamente español, viene para América Latina. Ahora incluso está, entiendo, de juez penal, es profesor, va a España, viene a América Latina. Él hizo un trabajo pequeño, yo lo tengo allí. Y él le dice, hace tres, cuatro años, yo siempre se lo envío a los proyectores, a los decanos, a los alumnos, a los rectores. Entonces, América Latina, dice, ¿para qué ha servido toda la reforma en América Latina? Pues dice, tienen nuevas constituciones, tienen nuevos códigos, nuevas herramientas. Entonces dice, bueno, y él dice, realmente, ¿qué pasa con el tema de la corrupción? Mire, un ejemplo, Alemania no tiene el código, yo soy muy seguidor de la línea alemana, por supuesto, Alemania no tiene el código penal, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y usted va a decir, pero bueno, los alemanes, no es necesario para ellos. Ellos se refieren, pero no es que las personas jurídicas no responden. Las personas jurídicas, los directivos incurren en actos de corrupción 200, 300 millones de euros, de multas. Ellos van, ¿por qué? En una línea que se llama consecuencias accesorias del delito. A ver, son los directivos los que cometen el delito, sí, pero también la beneficia es la persona jurídica, la persona jurídica tiene que responder que es la que tiene el activo. Entonces los alemanes encontraron una respuesta. Pasó con Audi, con Volkswagen y con Mercedes. Así es. ¿Cuándo habían trampeado los motores? Ahí está. Ahí está la contra de la compañía. La compañía. Ah, sí, a reparar, y a reparar. Y que ambos dicen lo siguiente, a ver, América Latina tiene dos décadas con nuevas constituciones, nuevos códigos, nuevas reformas. Y la gran pregunta que hace, ¿realmente ha mejorado, han mejorado las condiciones de vida primero en América Latina, con 20 años de reforma? En segundo lugar, ¿ha mejorado realmente la lucha contra la corrupción? ¿Ha mejorado el sistema de justicia? ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Y él va dando respuestas y dice, a ver, ¿de dónde salen, dice y es extraordinario, ¿de dónde salen los jueces, los abogados, los fiscales, los defensores de las universidades? Dice, la responsable de la crisis latinoamericana es la universidad latinoamericana. La universidad tiene que sacudirse, tiene que crear nuevos profesionales, y para ver nuevos y buenos profesionales tiene que haber buenos profesores. Dice, esa es la tarea. Yo creo que ese es el mejor mensaje de Cayambo, yo le digo a los alumnos, miren lo que dice el maestro Cayambo. El problema es para todos, el problema es, yo sigo dando clases, a esta edad debiera ya estar jubilado, pensionado, yo le digo, vengo a los alumnos a darles clases a ustedes, porque quiero compartir lo que, gracias a Dios, sigo activo, sigo estudiando, y yo quiero compartir mi experiencia. Y mi amigo, el profesor mexicano, Carbonell, me decía, no eres joven, Alfonso, no, yo soy viejo, maestro Carbonell, me decía, maestro Zambrano, fue mi maestro en constitucional. Le decía, ¿por qué? Porque veo que te gustan las redes sociales. Le digo, sí, Miguel, te voy a contar algo. Yo fui al Facebook porque quería saber con quiénes eran los amigos de mis hijos, el prejuicio de la red social. Y sucede que yo tengo más señoras que mis hijos, ya rompí la barrera de los 5.000. Muy bueno. Y mi hija, Leonelita, me dice, papi, utiliza el tuit. No, es que no, poco caracteres. Papi, utiliza el tuit. Y hubo un tema que comenté, ese tema de lo que el Estado tiene que recuperar el sobreprecio. 20.000 visitas recibí en el tuit. Nunca había recibido tantas. Eso le gusta a la gente. Esa es la realidad. Esa es la sintonía, Alfonso, con esta impotencia que siente la gente ante esta barbaridad, de esta voracidad que ha sucedido. Y la gente dice, pero por Dios, ¿cómo? Ya, pero yo sí creo, mira, yo sí creo que una manera de devolverle la confianza o tratar de empezar a recuperarla, para no decir que la vamos a devolver, es que haya una política de Estado real para tratar de recuperar el perjuicio que Odebrecht le ha causado al Estado de Ecuador. Mire, condene a los que tengan que condenar, persiga a los que tienen que conseguir, cállale a los activos, vaya a los precios fiscales, siga la ruta del dinero, que la CROC de Estados Unidos puede funcionar. Es muy cierto, pero por favor, es cuestión de pedir a auditoras internacionales para saber a cuánto asciende el monto del perjuicio, y en función de cuánto asciende el monto del perjuicio, el Estado ecuatoriano le puede decir a Odebrecht, antes de que se quede sin dinero, señor, este es el monto del perjuicio. Lleguemos a acuerdos reparatorios, devuélvame el dinero que usted cobró en exceso. Yo creo que eso es fundamental. Clarísimo, Alfonso Zambrano Pasquel, ya tenemos casi 40 minutos de entrevista, y la verdad, íbamos a hablar de muchos temas, y como siempre nos quedamos cortos. Creo que más claro que nadie. Muchísimas gracias. Se trata de un tema, el tema de Odebrecht es más allá de la reparación de los 37, 38, hay un sobreprecio de 3 mil millones, el consejo de dólares. Así es. Es decir, el tema sería ir a hablar con Norberto Odebrecht y decirle, señor. Devuélvanos el sobreprecio. Así es. Consultemos a los internacionales que determinen cuánto vale la hora. Miren. Eso es para la ecuatoria. En Joda es un... Gigante. En el tema del aroma, el mismo concienciado dice que para conseguir el contrato de 300 millones, el otro de 200 millones, él dice que dio por uno 7 millones y por el otro 3 millones de soborno. 10 millones dio de soborno a Odebrecht para conseguir el aroma. Yo no sé cuánto costará el movimiento de tierra. Qué maravilloso. Entonces, hay realidades que tiene. Y alguien me decía hoy día, no, doctor, es que además que está mal hecha la obra. Yo ya no lo sé si está mal hecha. Ojo, y Odebrecht sigue construyendo, ojo, Odebrecht sigue construyendo obras en Estados Unidos. Está haciendo la autopista, le preguntaba a mí. No, papá, aquí hay una autopista gigante en Estados Unidos. Pero ahí no puede entregar coimas. El precio tiene que ser un precio competitivo a nivel internacional. Entonces, tiene que, con los canadienses, con los neozelandeses que tienen a los alemanes, grandes constructoras, para poder obtener obras en Estados Unidos, tiene que tener un precio competitivo, una obra de excelente calidad y cero corrupción. Ese es un buen ejemplo. Allí sí funciona bien Odebrecht. Para Ecuador es un reto histórico. Para el actual presidente, también es un reto histórico tratar de recuperar parte del perjuicio. Gracias, queridos amigos. Gracias, Alfonso Zambrano, para que el extraordinario. Con ello, vamos a cerrar el 1-1 de hoy día, viernes 22 de diciembre, a puertas de Navidad. Agradeciéndoles, termina el 1-1. Vamos a ir a las menciones publicitarias con Wendifer y luego a los comerciales. Si regresamos en el diálogo de la tarde, aquí en 99, a los que nos han seguido en el YouTube, en el canal de YouTube de 99, van a disfrutar mucho de esta entrevista. Yo lo sé. Gracias, Alfonso. Vamos a las menciones publicitarias. Muchísimas gracias y un cordial saludo y una feliz Navidad. Ojalá que tengamos un mejor 2018. Gracias. Gracias.